La palabra no está hecha solo de aire, la palabra tiene un decir y ese decir nunca es fijo. Quien nombra, llama y alguien acude sin cita previa, sin explicaciones, a ese lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo siempre y cuando no muera la palabra que llameando lo trae.